Con una gran satisfacción el director del Museo del Desierto, el biólogo Arturo González dio a conocer que hace un mes nació un lobito mexicano con lo que se logra la reproducción de un animal que se encuentra en peligro de extinción, misma que el ser humano ha sido el causante ante el mito de que ellos causan daño a los ranchos ganaderos y de tipos similares, nada más alejado de la realidad. Una especie que está en un grave riesgo de peligro de extinción, nosotros tenemos ya varios años con un encierro, primero se nos asignaron cinco lobas, el año pasado se nos asignó una pareja reproductora, este año ya tuvo por primera vez un cachorrito, era una loba primeriza o es una loba primeriza, pero estamos muy contentos porque son lobos que genéticamente fueron seleccionados para que tuvieran un cachorro que permitiera ayudar a que la especie se conservara, entonces pues ahí estamos esperando que crezca y que le vaya muy bien y estamos próximos a inaugurar otro encierro, otro espacio para la conservación de lobos que está muy impresionante con recursos de la WWF y con recursos de la Fundación Slim, esperamos tenerlo como en un mes, mes y medio más este nuevo encierro para que tengan otro lugar donde poder existir esta especie que extirpamos o desaparecimos hace 35, 40 años. Son especies que casan en grupo, como los velociraptors, entonces nos da mucho miedo porque eventualmente alguien caminando en el monte podría ser sujeto de un ataque de estos animales, eso es como se vio durante los últimos 100 años o 150 años, pero ya hemos visto que no ha habido un solo ataque de lobo mexicano. Más que ser un animal depredador, los lobitos mexicanos han contribuido a mantener un equilibrio en el ecosistema, de ahí la importancia por mantener a esta especie que hoy desgraciadamente se encuentra en peligro de extinción. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.